¿Qué es la onda? Bueno, estamos con Anita, volviendo a casa. Hola. Hola. Se oscureció un poquito. Está todo nevadito. Nos vamos a poner de frente en cualquier momento. ¿Qué es la cosa? Estos son los tirabolas, los turistas. Los mojamos un poquito. Parece que está dando la noticia de la gracia. Y le ponemos un poquito más de huevo.